Ya en un barco Y allá en este cubano Por acá, que acá venían de dormir Y yo por alrededor del circuito y por qué cosa, ¿qué tal? No, y yo habrás podido y también eso Y yo, bueno, sin fumar y sin nada que se quedan todas las veces y cocinar, no, 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 no es para dormir y ya en el piso ahí Y cuando había unos rondando, que no era del grupo se quita ahí una calle chiva Tenían que cuidar su dormitorio Oye, hay uno que no es de la gente de nosotros rondando por ahí joden, pintan, rompen algo y yo voy para allá Tenían que cuidar su dormitorio, ¿no? Si Si no Pero ya eso ellos lo habían podido con otro con otro circuito, ¿eh? Uh-huh Paso bien, ¿no? Muchísimas Bien Bien Gracias.